Hola, mi nombre es Cristóbal Valdivia del octavo A de la Escuela República de Israel Primero que todo, un cordial saludo Mi nombre es Sebastián Alfaro y represento la Escuela República de Israel Mirando la diversidad más allá de mi escuela La migración en el norte de Chile Trabajo el cual hemos ampliado el espacio de investigación En el año 2018 solo investigamos en Arica Sin embargo, en el año 2019 Hemos investigado además de Arica Las ciudades de Iquique y Antofagasta Chile no solo experimenta la llegada de población migrante desde Bolivia y Perú Sino que actualmente hay gente desde Colombia, Haití y Venezuela De ahí que es relevante estudiar la migración Pero no solo en Arica Sino también en Iquique y Antofagasta Es decir, saber qué sucede con la migración en el norte de Chile La migración internacional en la ciudad de Arica, Iquique y Antofagasta Presentan características cuantitativas y cualitativas similares debido a 1. La realidad fronteriza y las características económicas de cada ciudad 2. La idiosincresia chilena 3. Las coyunturas de los países de origen del migrante Objetivos 1. Describir cuantitativa y cualitativamente la migración en Arica, Iquique y Antofagasta Identificando similitudes y diferencias entre dichas tres ciudades 2. Comprender la migración como un fenómeno humano-natural valorando su riqueza y su aporte a la diversidad cultural del país Tipo de investigación Este trabajo de demografía urbana es un estudio mixto Tipo de muestra Se encuesta y entrevista a migrantes latinoamericanos 3. Técnicas de investigación Se realiza el trabajo de campo en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta 4. Análisis de datos Los datos cuantitativos son tabulados a una plantilla Excel y transformados a gráficos de porcentajes Resultados cuantitativos Mientras el principal año de llegada de los migrantes internacionales a Antofagasta sucede el año 2018 Y en segundo lugar el año 2019 En Arica e Iquique sucede el año 2019 Mientras la mayoría de los migrantes que llegan a Arica son peruanos, bolivianos, venezolanos y colombianos En Iquique principalmente son bolivianos, venezolanos, colombianos y peruanos Y en Antofagasta los son principalmente colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos Como se observa en este gráfico En las tres ciudades de los migrantes son principalmente mujeres En Iquique la edad de los migrantes varía entre los 26 a 40 años En Arica entre los 19 a 60 años Y en Antofagasta entre los 19 a 40 años Como vemos en las tres ciudades sus migrantes son principalmente solteros En cuanto al oficio de los migrantes En Arica son principalmente estudiantes, comerciantes, amas de casa y conductores En Iquique son comerciantes, cesantes, mecánicos, conductores y estudiantes Y en Antofagasta son cesantes, amas de casa, estilistas y panaderos En cuanto al nivel educativo Encontramos coincidencias entre Arica y Antofagasta En las cuales los migrantes tienen principalmente un nivel secundario de enseñanza Y cuentan con enseñanza superior en segundo lugar Realidad distinta en Iquique Donde los migrantes tienen enseñanza superior principalmente Y en segundo lugar formación secundaria En cuanto a las ciudades de origen del migrante En Arica provienen principalmente de La Paz, Bolivia, Tacna y Arequipa, Perú Mientras que en Iquique provienen de Cochabamba y Oruro, Bolivia Caracas, Venezuela, Cali, Colombia y Lima, Perú Y en Antofagasta provienen de Cali, Colombia, Santa Cruz, Bolivia, Lima, Perú y Maracaibo, Venezuela Según el gráfico número 54 Que en Arica, Iquique y Antofagasta Los migrantes provienen de provincias y no de capitales En cuanto al motivo de elegir a Chile como destino migratorio El gráfico número 56 nos indica que los datos señalan lo mismo que el gráfico anterior O sea que los migrantes han elegido a Chile por motivos laborales Y en segundo lugar afectivos familiares En relación al tipo de estadía Observamos que los migrantes de dichas tres ciudades chilenas Han migrado de su país de modo voluntario En cuanto a estadía En Iquique los migrantes piensan establecerse tanto temporal como definitivamente Situación distinta a Arica y Antofagasta Donde los migrantes solo pretenden estar en dichas ciudades y nuestro país temporalmente En cuanto al lugar donde viven los migrantes Tanto en Iquique como en Antofagasta Piens principalmente en la migración A diferencia de Arica donde viven en casas o departamentos Resultados cualitativos En cuanto a vivencia Antofagasta se caracteriza porque sus migrantes han llegado legalmente a Chile En auto, en bus y en avión Realizando rutas directas e indirectas a nuestro país En cuanto a que les ha parecido vivir en Chile Nos informan que les gusta vivir en Chile Por el desarrollo, la cultura y que hay más trabajo Y por la tranquilidad Sin embargo, también nos expresan que no les gusta a Chile Porque ha sido complejo insertarse en el país Por el clima, es muy frío Y porque en Chile hay muchos adictos a las drogas Además nos comentan que han sufrido discriminación laboral y social Los miran raros por su piel, por ser extranjeros O explotados laboralmente No pagándoles las horas extras Y haciéndoles trabajar más de la cuenta En la ciudad de Iquique, los migrantes llegan legalmente en auto, en bus y en avión Realizando rutas directas e indirectas a nuestro país Respecto a que les ha parecido vivir en Chile Nos informan que les gusta vivir en Chile Porque es tranquilo, hay amabilidad y respeto y un buen trato Se puede tener un buen nivel de vida Y arrendar un lugar para vivir Lo complicado de vivir en Chile Es la discriminación, la inseguridad La poca atención en salud y educación pública Respecto a la discriminación Nos comentan que Si la han sufrido en Chile En el trabajo, en hospitales Por su piel, por su forma de hablar Y vestir Y han recibido insultos en la calle En lo laboral Algunos comentan que los han tratado bien Pero también hay casos en los que sus trabajos Los han tratado mal Y los han discriminado En la ciudad de Ica, los migrantes llegan legalmente en auto En bus, en tren Peruanos, en camión bolivianos Y en avión peruanos Les gusta vivir en Chile Por la buena gente Por el sueldo Y que es tranquilo Lo negativo de vivir en Chile Es el frío La adaptación Y que es muy caro Y tratan mal Comentan además Haber sufrido discriminación en el trabajo Por la forma de hablar Y el racismo con insultos en las calles Conclusiones Facultas de Lov consumales Y el racismo con murmulleros En los campes resolver Y el racismo la , en el desarrollo Gracias. Hoy les vengo a presentar un pequeño bonus track de nuestra investigación de las migraciones en el norte de Chile. Bueno, como podrán observar aquí en mi pantalla, nosotros hicimos un mapa en Cujis. ¿Cómo se hace un mapa en Cujis, se preguntará? Bueno, es muy simple. Nos dirigimos a Google Earth, que es otro programa que nosotros usamos, y buscamos cualquier ciudad o capital. Un ejemplo podría ser Lima. Lima, bueno, buscamos Lima Perú, lo marcamos, y después agregamos una ruta. Una ruta puede ser una ruta de comercio, una ruta de afectiva, como podría ser cualquier otra. La agregamos, y luego, después de este procedimiento, nosotros la guardamos. Guardar lugar como, y la guardamos en nuestro ordenador. De ahí nos dirigimos a Cujis. Agregamos, abrimos administrador, y agregamos la ruta de comercio. Agregamos la ciudad, y agregamos la ruta de comercio. En este caso sería, sí, comercio. Y quedaría algo así. Si usted se fija, de Lima pasó directamente a Arica.